¡Oye, que buena! ¡Oye, que buena! Desde que te vi me enamoré Y supe que vendrías a cambiar mi vida entera Tú eres la princesa que soñé Pero déjeme decirle amar a una mujer ajena Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma el querer del secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de amarte Te vuelvo un cobarde De sabor impresionante, Grupo Luz Hip Hopes Tú pones mi mundo al revés Camino por las calles y hablo solo todo el día Estoy entre la espada y la pared Y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma el querer del secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de amarte Te vuelvo un cobarde Música 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 Gracias por ver el video.